Saludos amigos, aquí estamos siempre en Pozos Canoas, no sé por qué me llamó tanto la atención este cabezal, o sea este camión, porque ya solo lo quería hacer parte de la plataforma, pero me ha parecido bastante bonito y se los quise grabar para que si alguien está interesado, alguien lo quiere o alguien busca un camión de ese tamaño o así pues aquí está uno, por eso están pidiendo 140 mil quetzales, 140 mil y ahí pues cuando vengan pues digan que vengan y vienen de parte del canal para darme un poquito más de crédito amigos, a ver vienen y preguntan y dicen que y no dicen más, pues que les pido el favor ahí que me den crédito un poquito, o miren que chulado, esas franjas azules le dan un toque pues bastante, bastante bonito y también tienen estos espejos, que estos espejos pues solo los profesionales saben, yo como les digo, yo como no sé nada, o sea no sé mucho de camiones, pues no les puedo decir, no, esto es para esto pero como que eso, da otra vista, hacia atrás y también tienen ese, pues ese solo es el casparacho ahí nomás pero eso es lo mínimo ahí está lo que es para subirse está bastante alto está bastante alto para subirse uno tiene doble, doble camarote creo o cabina como se llama ahí solo está para ponerle lo que es la plataforma o ya sea el vagón que llamamos nosotros y ponerlo a trabajar así que muchos que piden así va a lo mejor pues lo compran o si interesan en él aquí no es su pintadita aunque las llantas todavía pues dan un poquito de salón, un poquito de trabajo me imagino que eso es para subirlo o no sé por qué servirá ya los que saben saben tiene también estribos para subirse en el tanque tiene toda la abejoquera ahí para la chimenea, tiene el humo también tiene un depósito para poder cosas así que voy a subirme a ver qué tal a ver si no me sale un viejito ahí a ver si no me sale un viejito ahí así que vamos a estar aquí abajo hay llaves un buen pasajero quiero hablarles y quiero comentarles algo una historia que escuché que los traileros ellos son forman parte una parte especial en el mundo entero ¿por qué? porque los traileros ellos traen lo que es la comida más cerca de la gente porque la van a traer a los puertos ellos andan día y noche manejando esto esté lloviendo esté asoleado esté como esté el camionero pues día tras día lucha lucha por por llevar el sustento por llevar el sustento a su casa dice como estaba escuchando yo como dicen muchos dice el camionero es drogadicto el camionero se mete esto el camionero es un sucio no se baña el camionero tiene muchas desgracias dice que hay muchas personas que piensan eso pero el que sabe reconocer el trabajo de estos camioneros sabe lo que lo que batallan ellos día tras día noche tras noche yo como les digo y se los digo de corazón mi respeto para esos camioneros lo digo de corazón porque yo he deseado he deseado manejar esos trailers pero lamentablemente por mi cosa que me hace aquí pues también no lo consiga verdad pero admiro a esos camioneros que día tras día se la rifan porque ellos sufren choques ellos sufren insultos ellos sufren robos ellos sufren esto ellos sufren montones de cosas para poder llevar la fruta la verdura las golosinas las sodas el agua los químicos el abono el maíz el frijol o sea que de todas las cosas si no fuera el trailer ¿qué pasaría? entonces yo les digo que me siento orgulloso de ver un camionero que anda en las calles trabajando para que uno coma también porque por medio de ellos come uno por medio de ellos uno este ya no va lejos a traer que el aceite que el azúcar ¿por qué? porque ellos también van a hasta las tiendas vas a dejar producto entonces hay que respetar si un día hay que ayudar a un camionero pues hay que ayudarlo de la forma que sea ¿por qué? porque ellos se merecen mucho respeto y les digo que yo quería sacar eso de mi pecho porque yo sentía eso y la verdad pues imagínense esa cama ¿cuántas personas tal vez ha tenido o este de aquí abajo? ¿por qué? porque como ustedes saben que también el sueño lo molesta a uno por el sueño pueden ocurrir muchas cosas donde es el sueño el hambre y también dicen que hay muchos camioneros que no comen no comen bien a sus horas no comen comen lo básico que Dios bendiga al camionero así que aquí le mostramos este este camión amigos cualquiera pues que lo quiera ya saben aquí lo puede venir a traer o a preguntar por él así que como siempre tiene que venir a chequear por si alguien pues le gusta yo voy a hacer otra toma aquí tiene sus ejes arriba también sus luces ya pues si quede modificado pues como les digo uno tiene que chequear no sabe las partes pueden ser buenas pueden ser cosas malas pero ahí cada quien sabe lo que hace y pues también lo puede enfocar esta plataforma o esta cuasina que le dicen por si también alguien está interesado ya día que lo estoy grabando pero otra enfocada pues no cae mal y también también tienen aquel doble también tienen esos camioncitos luego enfocadita este camioncito y que ya desde ya 10 también este es como de 12 toneladas creo lo que más lo que también más enoja es cuando uno mira las noticias que le han robado la mercancía a un camión eso es lo que a mí más coraje me da que alguien que sabe lo que cuesta ganar el dinero ande molestando a otras personas que luchan por llevar el sustento a casa eso es lo que a mí no sé es algo que es repugnante para mí pero bueno hay gente que no que no piensa eso así que está este este también también este y ahorita pues les voy a mostrar otros dos más que no se lo he mostrado pero así que cualquiera que quiera estos camiones ya que este video fue de puros camiones no les voy a mostrar carros ni nada porque es de puros camiones así que ya saben cualquiera que quiera alguno ahí están de y ryan y y es de y y todo lo puedo decir bien porque está en inglés ryan y y y este es su así que lo vamos a el otro que llama y no pero lo de foto si quieres amigo y los vemos en una próxima